¡Puedes bajarla lentamente! ¡Entendido! ¡Puedes salir, pequeña cebra! Muy bien, alcaldesa Goodway, este es el último animal de la Reserva Natural. Muchas gracias, Raider. Gracias, chicos. Gracias por ayudarnos con los animales de la Reserva Natural de Bahía Aventura. Siempre felices de poder ayudar, alcaldesa. Tracker vendrá a revisar los animales periódicamente. Muy bien, cachorro, ya podemos irnos a la base. ¡Hola, Dash! Tengo una sorpresa. ¿Qué, qué? ¡Mi baby! Ella es mi nueva mascota. ¡Oh, es adorable! ¿Por qué se queja? Creo que tiene hambre. Entramos para alimentarla. ¡Pasa a tu nueva habitación, baby! ¡Te serviré de comer! ¡Oh, no, no! ¡No puedes comer pie! ¡Una hamburguesa! ¡Por supuesto que no! ¡No! ¡Los gatos no comen queso! ¡Entonces, qué puede comer! ¡Comida para gatos, por supuesto! ¡Tanto comida, baby! ¡Buen apetito! Al parecer, no le gusta esa comida. ¡Por supuesto que sí! Bien, ahora subamos a tomar una siesta. ¡Nos vemos luego, baby! ¡Disfruta tu comida! ¡Descansa, Rainbow Dash! ¡Descansa, Pinkie Pie! ¡Tranquilo, gatito! ¿No te gusta la comida? ¡Espera un momento! ¡Tengo algo que puedes probar! ¡Aquí tienes! ¡Prueba a ver si te gusta! ¡Es comida mágica para dragón! ¡Puedes probar! ¡Qué bueno que te gusta! ¡Puedes tomar mucho más! ¡No comas mucho! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¡No sé! ¡Bajemos para investigar! ¡Baby! ¡Por Dios! ¡Baby! ¿Qué sucedió? ¡Vamos a ayudarte! ¡Ay! ¿Qué? ¡Baby! ¡Devuélvenos a nuestra forma en este momento! ¡No cruces esa puerta! ¡No me puedo mover! ¡Yo tampoco! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué le sucedió a los animales de la reserva natural! ¡Mejor le aviso pronto a Ryder! ¡Listo para el trabajo, Ryder! Tracker está revisando la reserva natural. Debe reportarse pronto. ¡Bien! ¡Allí estás! ¡Ryder, Ryder! ¡Tenemos una emergencia en la reserva natural! ¡Algo convirtiendo a los animales en madera! ¡Dios mío! ¡Es un jaguar salvaje! ¡Por Dios! ¡Debemos ayudar a Tracker! ¡Reúne a la patrulla! ¡Entendido, Ryder! ¡Apresórate, Marshall! ¡Es una emergencia! ¡Aquí vamos! ¡Cachorros! ¡Un jaguar a Tracker en la reserva natural! ¡Donde está sucediendo algo extraño con los animales! ¡Debemos ir a rescatarlos! Pero primero, ¿podríamos preparar a los cachorros sus vehículos? Primero tenemos la patrulla de policía de Chase y es azul. El siguiente es el aro deslizador naranja de Zuma. Tenemos el camión de reciclaje verde de Rocky. La ambulancia roja de Marshall. ¡El bulldozer amarillo de Rubble! ¡Y finalmente el helicóptero rosa de Skye! ¡Chase se hará cargo! ¡Chase al rescate! ¡Listo y el agua! ¡A sumergirnos! ¡Verde es mi color! ¡Listo para un wow wow rescate! ¡Listo para la acción! ¡Wow! ¡A toda máquina! ¡Róbel en marcha! ¡Vamos a volar! ¡Wiii! ¡Este cachorro va a volar! ¡Patrulla policía afuera! ¡Listos para navegar! ¡En marcha! ¡Listo para la acción! ¡A trabajar! ¡Despegando! ¡Por Dios! ¡Las rocas se están tapando el camino! ¡Yo las quitaré del camino! ¡Son muy pesadas! ¡Chicos! ¡Yo puedo volar! ¿Pero cómo nos ayuda eso para cruzar? ¡Solo observa! ¡Muy bien! ¡Esto era lo que buscaba! ¡La patrulla de la reserva! ¡Muy bien! ¡Me cambiaré por algo más apropiado! ¡Mucho mejor! ¡Este cachorro va a conducir! ¡Ahora rescataré al resto de la patrulla canina! ¡Hola chicos! ¡Sky, lo lograste! ¿De dónde sacaste la patrulla? ¡Una chica nunca revela sus secretos! ¡Vamos cachorros! ¡Tracker nos necesita en marcha! ¡Patrulla de cachorros en acción! ¡Dios mío! ¡Miren todos los animales! ¡Necesitaremos subirlos a todos a la patrulla de la selva! ¡Cachorros al rescate! ¡Yo llevaré a la jirafa! ¡Yo subiré a la cebra! ¡Yo subiré al león! ¡Yo subiré al hipopótamo! ¡Yo subiré al cocodrilo! ¡Oigan chicos! ¿Me dejaron el pesado elefante? ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Genial! ¡Buen trabajo cachorros! ¡Ahora lo cerraremos! ¡Oigan! ¡Olvidamos uno! ¡El jaguar! ¡Rober! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Ven aquí! ¡Hora de remojarse! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Bajaré la jaula! ¡Puedes bajarla! ¡Buen trabajo Chase! ¡Listo! ¡No, no! ¡El jaguar se levantó! ¡Dios mío! ¡No me siento bien! ¡Por Dios! ¡Le disparó a Rocky y a Zuma! ¡Abran la jaula y así podremos encerrarlo! ¿Cómo haremos para que entre a la jaula? ¡Abran la jaula! ¡Abran la jaula! ¿Cómo haremos para que entre a la jaula? ¡Bajaré la jaula! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Tracker! ¿Te encuentras bien? No me siento muy bien Oigan chicos, necesito atención médica Muy bien, todos a la patrulla para irnos No se olviden de nosotros Oigan, ¿dónde está Suma? Estamos todos, suban a la jaula y partamos de aquí Listo, sube la Chase Subiendo ¿Están todos listos? Sí Esperen chicos, ¿han visto un pequeño gato? No, solo acabamos de capturar un peligroso jaguar Es ese, vengan conmigo, les contaré todo Sigamos ese dragón Sé que eres muy activo, pero no podrás moverte por un tiempo Gracias Marshall, me siento mejor ahora Bien, vamos a dar un paseo Hola chicos Spike nos acaba de comentar que nuestro peligroso jaguar en realidad es una pequeña gata llamada Baby Sí, pero la magia de la comida para dragón la transformó Debemos encontrar la forma de revertir el efecto Chicos, tengo una idea ¿Estás seguro de que va a funcionar Chase? Por supuesto Bueno, quizás Muy bien, puedes salir Baby ¿Funcionó? ¿Funcionó? Sí Muy bien Comida para gatos Muy buen trabajo Chase, el efecto espejo revirtió la magia Dios mío, los animales Una misión cumplida Y una por cumplir